Te amo, te amo Espera, soy impaciente, mas no me vendo porque se que te amo, te amo Yo no, estoy soñando, tu eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo Se que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento Mas te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Y al tiempo tu te estas burlando y te amo, te amo Escucha, te llevo dentro Y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo Sé que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Sé que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento Mas te amo, te amo Yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Amor